Indignación en redes sociales por aptitud del equipo Cielo hacia Karen Sevillano, pues ayer Beto y Julián tomaron la vocería y dijeron que querían hacer un canje con Omar Murillo y que Karen se fuera para el infierno. Lo cierto es que esto incomodó a varios de sus participantes, pues vimos que Juanda salió a defender a Karen, igual culotauro, y también Karen se defendió diciendo que ella no tenía ningún problema en irse. Pero obviamente esto molestó a muchos seguidores de Karen Sevillano y a muchos televidentes porque no les parece que quieran sacar a una persona de un equipo sin autorización ni siquiera del jefe. Lo cierto es que hasta ahora los concursantes están haciendo sus estrategias, pero este tipo de cosas lo que hacen es dejarlo mal ante Colombia porque quieren sacar a una persona de un equipo. Karen Sevillano hasta el momento no se ha metido con nadie, pues ella trata simplemente de hacer lo que mejor puede cuando está con este equipo. Por su lado, Pantera dijo que no quería ver a Omar Murillo en ese cuarto, que no lo soportaba porque era muy bulloso. De igual manera, quien armó los equipos fueron los productores, así que no tienen culpa de que Karen Sevillano esté en ese equipo, aunque ella no se sienta cómoda. ¿Qué opinan ustedes de esta situación?